Queremos anunciarles que el pasado 31 de enero, Vox interpuso una denuncia ante Fiscalía con la finalidad de que se produjera el esclarecimiento de los graves y oscuros hechos que estamos conociendo en relación con el comúnmente conocido como caso Ábalos o Delsigate. A la vista de que no tenemos constancia que la Fiscalía haya promovido actuación alguna luego de la denuncia presentada por Vox en el día de ayer, registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido lo que es más importante. Teniéndose constancia que este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones y así impedir que se pueda producir una destrucción de pruebas esenciales, tal como estamos teniendo información indiciaria. Por lo demás, indicarles que desde el Grupo Parlamentario Vox condenamos la gestión irresponsable que se está llevando a cabo en el País Vasco en relación con el desprendimiento del vertedero en Zaldívar que ha provocado que dos trabajadores desde el pasado 6 de febrero, Alberto y Joaquín, permanezcan bajo los escombros y condenamos específicamente el racismo que ha mostrado el lendacari Urcullo y el Ejecutivo Vasco desde el momento en el que ha preferido rechazar la ayuda ofrecida por parte de la UME española antes de tener una fotografía del Ejército español auxiliando a esas labores de intentar encontrar con vida a los dos trabajadores que desde el pasado 6 de febrero permanecen bajo los escombros, antes que poder adoptar medios adicionales que nos permitieran que hoy pudieran estar con nosotros. Un fuerte abrazo, un caluroso abrazo a sus familiares, amigos y a todas las unidades que en estos momentos siguen intentando lograr encontrar con vida a Joaquín y Alberto. Muchas gracias. ¿Qué van a votar esta tarde en la moción de Ábalos? Pues me permitirá que esperemos a esta tarde para que puedan verlo, pero me imagino que no les sorprenderá, visto que hemos interpuesto una querella. Gracias.